...de longitud, forma parte de la autopista Las Chiapas-Ocoso-Cuautla. Gracias a este, el trayecto en automóvil desde el centro y en la ciudad de Chiapas, se acortó en unas 4 horas. Este imponente puente, está rodeado de cerros e islas que basta y única vegetación. En las cercanías, son posibles una gran variedad de actividades y excursiones. Paseos a caballo por la orilla de la presa, caminazas y acumulación de zonas arqueológicas, asombrosas ruinas y pueblos coloniales de gran historia. En Puente Chiapas, prodigio de ingeniería y naturaleza, está en Chiapas. Con Radiofórmula, nunca estás lejos. Paseos a caballo por la orilla de la presa, caminazas y acumulación de zonas arqueológicas, asombrosas, 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 asombrosas. HZ 105.1, margen veintos 6893, mirada que sus negocios, todos los peregrinos. ¡Cantos veré! ¡Cantos veré! ¡Cantos veré! Paseos a caballo por la orilla de la presa, caminazas, asombrosas, 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 a la Никada sobra, incendio de inventar las evolución, a la derecha o el Cardo Verde, Dominique, se produce varios tiempares, fatoriando hacia la presa en el parto de la Vista de Egyptians. ¡Esc고a la idea por la This Air Force! Nuestro papel es estar siempre preparados para atender cualquier situación que amenace la tranquilidad de las familias de Bucatán y de manera particular durante el periodo vacacional de verano que ahora cumple. Lo que pasa es que el problema aquí no es el cambio de las luminarias, el problema es la forma como se activan esas luminarias. Nosotros siempre estuvimos muy enérgicos en ese sentido. Porque nos preocupa sensiblemente que el Ayuntamiento de Mérida esté haciendo todo aquello que solicitaba el gobierno. En esos días debemos ponerle, hacer una tirolesa en la ermita. Estamos recuperando varios espacios como para que le hagamos al turismo, al turismo, ¿verdad? Miren, vean, ya está listo, vamos a trabajar. Miren, vean, ya está listo, vamos a trabajar. Y sé que la misma gente, el comercio de progreso, ahuyenta a las personas que van a la playa los fines de semana. Así que sean bienvenidos, es primero de julio. Ayer una gran manifestación de festejo del triunfo de Rolando Zapata, un mensaje del presidente del PRI, Luis Humberto Villajiménez. Vamos a ver si podemos hablar con Luis Evia en un momento más para que nos comente lo que ocurrió el día de ayer. Las cosas, la final en un Brasil golpeador, en un Brasil fascineroso, dicen... ...se ablandara y le hicieron... ...bonito, hizo lo que tenía que hacer, atacó en el propio campo español, cerró todas las filas y al final, pues este hombre, que además Neymar, que es un gran jugador, pero es un verdadero payaso el tipo, lo tocan y se tira al suelo, siente el contacto de un jugador y hace cualquier faramaya. Es lamentable, 21 años tiene este jovencito y dicen algunos que tiene futuro también en Hollywood, puede ser un extraordinario actor. Bueno, vamos a hablar de eso. Hoy estará con nosotros la gente de Actívate para los Deportes. En un momentito más vamos a saludar a quien dirige esta página de Internet, especialista en el ámbito de los deportes. Por lo pronto vamos al clima en un mes que inicia con otro temporal de lluvias. Durante junio llovió un 21% por arriba de lo normal y en el arranque del mes de julio se espera otro temporal de lluvias debido a la interacción de una extensa vaguada sobre el Golfo de México, Coloma Tropical número 6. Esto quiere decir que el día de hoy es factible que a partir de las 6 de la tarde, entre 6 y 8 de la noche, caiga algún chubasco. La temperatura máxima será de 36 grados entre 12 del día y 3 de la tarde. A partir de las 6 empezará a descender a 27 y la mínima la tendremos a las 9 de la noche con 25 grados centígrados. Bueno y las mañanitas y el mariachi feliz porque es primero de julio y hoy estamos felicitando a quienes tienen los nombres de Simeón, Arón, Ester, Oliverio, Antonio, Santo Tomás, Junípero, Atilano, Ignacio, Justino y Nicasio. Uy, muchísimos el día de hoy, muchas felicidades Simeón, Arón y a todos ellos los que están festejando su cumpleaños el día de hoy, al menos que tenemos en nuestro calendario. Arón Espadas, mi querido amigo de Televisión Azteca, le mandamos un saludo. También es cumpleaños de Viridiana Amaro. Que la pasen más que excelente, felicidades. ¡Apocos, no vayas! ¡Apocos, no vayas! ¡Apocos, no vayas! En los cuadros de atrás, tienes que renovarla cuanto antes para tener tu identificación oficial actualizada y seguir decidiendo qué quieres para México. Así que renuévala ya, queda poco tiempo. ¡Arre! ¡Recuerda, si no tiene números, tu credencial para votar sigue vigente! Consulta ife.rg.mx o llama a Ifetel y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE En la Cámara de Senadores estamos luchando a favor del desarrollo del país. Por eso, aprobamos la ley antilavado. Porque con transparencia ganamos la lucha contra el crimen. Vamos juntos, para que mano a mano movamos a México. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Esto es Polvo de Estrellas, con la astrologista Andrea Valeria. Bienvenido Julio, y qué rico que comienza un lunes. ¿Podría esto significar que aunque Mercurio esté en movimiento de retroceso hasta el domingo 21, por lo tanto, si lo que esperas llega tarda, haz un gran esfuerzo para dejar que el tiempo pase de manera feliz, que lo puedas disfrutar, en lugar de querer todo de inmediato. Aries, escucha música. Y Tauro, un minuto de ejercicio por hora. Por lo menos, Géminis, apréndete un poema o escribe uno. Cáncer, disfruta tu cumpleaños planeándolo por adelantado. Leo, ten algo de buen olor en casa. Y Virgo, comunícate con personas que has dejado de lado. Libra, coquetea sin compromiso y escorpión. Si puedes, adopta una planta, un animalito o una idea. Sagitario, escucha algo de música que por lo general ignoras. Excelente para tu mente, Capricornio. Gasta un poquito más en ti. Acuario, la luna llena en tu signo de este mes, trae sorpresas. Y Pisces, procura pasarla bien. Así de fácil. Les propone Andrea Valeria, astrologista veraniega. Deja que se vaya. Deja que se vaya. Las emisoras de Grupo Fórmula Yucatán son el mejor medio para que su producto o servicio se venda. No lo piense. Comuníquese al 920-6893 y con gusto le daremos la mejor opción publicitaria. Anúnciese en nuestras dos estaciones de frecuencia modulada. XHBG 94.5 y XHZ 105.1. Decídase y desea conocer en Radio Fórmula Yucatán. La información que se generó este fin de semana, vamos con el viernes, se inició oficialmente, el viernes se inició oficialmente el operativo vacacional de verano 2013. 172 vehículos equipados, 850 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están a disposición a partir de este viernes, cuando se dio el banderazo de inicio del operativo vacacional de verano 2013. Este objetivo, apoyar a conductores en su tránsito por las principales carreteras del estado, rumbo a zonas arqueológicas, costas y sitios de interés turístico. El gobernador precisó que con estos operativos se preserva la seguridad de los vacacionistas y se garantiza la conservación de su patrimonio, así como la prevención de accidentes de tránsito. Nuestro papel es estar siempre preparados para atender cualquier situación que amenace la tranquilidad de las familias de Yucatán, y de manera particular durante el periodo vacacional de verano que ahora comienza. Estar preparados significa disponer de los elementos más capaces para servir a la sociedad y a los visitantes, significa coordinar las estrategias con todos los cuerpos de seguridad que operan en nuestro territorio a nivel federal, estatal y municipal, y significa tener el mejor equipo para estar en condiciones para responder ante toda situación con profesionalismo y eficacia. La Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda, informó que se han dispuesto 15 ambulancias, 28 carros de bomberos, 102 unidades de patrullaje, 6 de auxilio vial, 5 grúas, 2 autobuses, 14 motocicletas y 4 lanchas de patrullaje costero. De esta manera se cubre tierra, cielo y mar. Para dar inicio al operativo de verano 2013, bajo una estrecha coordinación de todos quienes tenemos a nuestro cargo, velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos y de su patrimonio. En el marco de la Estrategia de Seguridad Estatal, hemos previsto llevar a cabo todas las acciones y medidas necesarias para que los vacacionistas de nuestro Estado, que inician su esparcimiento en la temporada de verano y el turismo nacional y extranjero, puedan tener la seguridad de que contarán con un programa intensivo de vigilancia que busque garantizarles la mayor tranquilidad personal y de su familia. El despliegue de la vigilancia comprenderá toda la zona costera del Estado. Bueno, pues ahí está el operativo, este operativo que arrancó el viernes y que va a concluir el próximo 19 de agosto. La Secretaría de Seguridad Pública va a contar con bases operativas en Progreso, Yucalpetén, Chelencho, Burnaz y Sal, Celestún, Telchac, Puerto Huaymitún, así como San Felipe, Río Lagarto, Silán de Bravo y El Cuyo. Además, en coordinación con la Policía Federal y la Secretaría, se van a instalar radares y alcoholímetros en las carreteras. Fin de semana, estuvimos en la ciudad de Isamal, Mágica, como siempre, y el próximo 20 de julio vamos a tener un evento muy importante, es el Baile del Recuerdo, estará en los Aragón. Tiene un objetivo fundamental, que es apoyar a la iglesia de este lugar. Tengo en la línea telefónica al Padre Jorge Balán. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días, don Manuel, a ti a tus victorios, gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer este evento a favor de nuestra parroquia. No, padre, al contrario, la idea es que usted haga la invitación, porque hay muchos isamaleños en Mérida y mucha gente que quiere Isamal, y que pienso yo que una de las maneras que podemos aportar algo a nuestra querida ciudad es colaborando con ustedes. Cuéntanos, ¿cuándo es el evento? ¿Quiénes van? ¿Cuánto cuesta? ¿Y de dónde podemos hablar? Sí, mira, el evento es un baile que estamos realizando de la bella época con los Aragones, que va a ser el 20 de julio en el local Lol B. Ahí tendremos este baile, también va a alternar un grupo isamaleño, se llama Los Diamantes y la Nueva Generación, entonces tendremos música toda la noche y este evento pues lo estamos realizando para recaudar algunos fondos para nuestra parroquia, verá, para remodelar una capilla que tenemos aquí en Isamal, muy bonita, que se llama la Capilla de los Remedios. Es una parroquia que ya se ha empezado a trabajar, ¿verdad, padre? Sí, ya, ya está, ya está, gracias a Dios estamos en ello, tenemos ya cinco años en la parroquia y queremos entonces sí pedirle el favor a todos los isamaleños que nos logran escuchar a través de tu programa, pues que nos ayuden a seguir con estas obras de construcción que tenemos en nuestra parroquia. Digo, hay dos maneras de apoyar, padre, una es asistiendo a la fiesta y la otra es haciendo algún donativo que también podría darse, ¿no? Sí, claro que sí, los donativos los estamos recibiendo aquí en la parroquia, tenemos aquí en la oficina parroquial la venta de boletos y también con don Lupe Bote en el mercado municipal de Isamal, ahí estamos los costos de los boletos, estamos manejando costos accesibles de 100 pesos por persona, entonces les agradecemos mucho ver a que cooperen con nosotros. Próximo, ¿qué día es, padre, viernes, sábado? Es sábado, 20 de julio, sábado 20 de julio a partir de las 9 de la noche comenzaremos este grandioso baile de la bella época para recordar a los aragones que irán a administrar este baile. Perfecto, padre, pues muchas gracias, ojalá que la gente que los escucha tiene dos opciones, insistimos, una es comprar los boletos allá en la parroquia o con don Bote en el mercado, o asistir cualquier día a estos a la parroquia y hablar directamente con ustedes. Claro que sí, aquí estamos para... Y además pudiera darse que se aceptaran especies, por ejemplo, no sé, un equipo de sonido, bocinas, cosas de ese tipo que pudieran servir para la iglesia, ¿no? Claro, claro que sí. Tenemos aquí el proyecto de restaurar el retablo, tenemos el proyecto de restaurar nuestros pisos, que también están en mal estado, una iluminación verá adecuada a nuestra iglesia, también la pintura, el cual el ayuntamiento nos ha estado ayudando, ya pintamos la parte exterior de la capilla, pero todavía nos falta la parte interior. Agradecemos también al presidente por darnos ese apoyo, ¿verdad?, de pintarnos la iglesia, pero todavía, como lo he escuchado, nos hace falta muchas cosas, ¿no? Bueno, perfecto, padre, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y estaremos pendientes, ojalá que el próximo sábado pueda usted venir al programa para que la gente sepa un poquito más qué se está haciendo allá en los remedios, qué ha cambiado la fisiolomía en forma increíble, un parque precioso. Sí, muy bonito. Pues mucha gente asiste a misa allá con ustedes. Agradezco mucho ver esta oportunidad que nos das de poder difundir este evento a través de tu programa. Manuel, muchas gracias por tu ayuda y gracias también a todo el auditorio que puede escucharnos. No, padre, al contrario, ya estaremos pendientes y claro, queremos bailar con los Aragón, o los Nuevo Aragón, allá en la ciudad de Isamal para apoyar a nuestra calle de iglesia. Gracias, padre. Claro que sí, mucho gusto, buenos días a todos. Buenos días, es el padre Jorge Balán, y es que la verdad es que está quedando preciosa la capilla, allá en los remedios estuvimos la semana pasada y este viernes fuimos a saludar al padre precisamente para, para, pues, no tanto como, para que nos perdone los pecados, pero sí para, digo, la verdad es que, bueno. Bueno, el viernes hubo una, vamos a otra información, el viernes hubo una, una rueda de prensa convocada por representantes de asociaciones civiles y algunos ciudadanos, en donde dieron a conocer su postura sobre el problema del ayuntamiento o sobre la erogación millonaria que significó la compra de lámparas para iluminar la ciudad. Guillermo Barrera Fernández es un crítico que dijo, que estuvo presente en este evento, que declaró que no hay transparencia ni rendición de cuentas en el ayuntamiento panista. Dice que esas decisiones ya endeudaron a los meridianos, haciendo exactamente lo mismo que tanto criticaron de la administración de Angélica Ojalara. Escuche la voz de este escritor, Guillermo Barrera Fernández. El presidente municipal y algunos funcionarios de la administración tomaron al momento de adquirir por una vía y una forma que no se encuentra contemplada en el reglamento, 72 mil luminarias por un monto de más de 180 millones de pesos. Aún así, aún así, lo que pasa es que el problema aquí no es el cambio de las luminarias, el problema es la forma como se adquirieron esas luminarias. Nosotros siempre fuimos muy enérgicos en ese sentido. Están utilizando una forma que no está contemplada en el reglamento de adquisiciones del ayuntamiento. Están adjudicando directamente, están adjudicando más de 180 millones de pesos cuando a todas luces esto es a través de una licitación pública. Entonces lo que estamos nosotros ahorita haciendo es ser... Con esa actitud de exigir transparencia, legalidad e información, es por eso que estamos acá, porque nos preocupa sensiblemente que el ayuntamiento de Mérida esté haciendo todo aquello que criticaba anteriormente. Este ayuntamiento de Mérida cabe mencionar la zona, la legalidad, el apego a la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la realidad es que las cosas no han acontecido así. Remarcó que el alcalde Renan Barrera cuando fue diputado criticó los endeudamientos que se heredaron de gestiones a gestiones y ahora dijo ha caído en lo mismo. Dice, justifica, dice que para él todo es emergencia y de esa manera justifica pedir préstamos cuyo monto no se sabe con claridad a dónde irán a parar. El alcalde cuando era diputado se manifestó contrario al endeudamiento transeccional que iba de administración a administración. Criticó mucho en su momento otras instancias de gobierno por esta situación. El alcalde criticaba el amiguismo en la administración pública y creó una subdirección de fomento a la lectura que hasta hoy día no sabemos cuál es su programa operativo anual, no sabemos qué actividades ha hecho más que convocar un concurso de cuento infantil, que un concurso de cuento infantil no es fomento a la lectura. Hay circunstancias muy oscuras en torno al tema sana que nunca quedaron claras. Y bueno, esta cuestión de las luminarias nos desperta muchas suspicacias porque no es posible que para adquirir 600 lámparas se convoca una licitación y para comprar más de 72 mil pues entonces se haga por asignación directa, ¿no? Bueno, estos 10 misis directos que se dieron en este respecto ayer salió la Cámara de Comercio a decir que están de acuerdo con el ayuntamiento, también salió la Comparmexión. Estamos hartos de cuestiones políticas, más de 20 personas vimos el proceso, así que está avalado. Bueno, a 7 de la mañana con 21 minutos vamos al corte, regresamos con Juan Sosa Puerto, director del IDEI. Informativo. A mi interior, a mi interior, compañero en Cahuita. Nuestra fórmula. XHZ, ciento cinco punto uno, frecuencia modulada, y XEZ, seiscientos de amplitud modulada. Transmiten con cinco mil watts de potencia desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Emisora de Grupo Fórmula, en la segunda cadena nacional. Grupo Fórmula, Yucatán. Teléfono, nueve veinte, sesenta y ocho noventa y tres. Por años has visto anunciar colecciones de discos, pero jamás las habías visto todas juntas. Por eso, Disco Sorteón saca una oferta única para ti. Si eres un amante de la buena música, tienes que comprar estas diez colecciones inigualables. Historia musical de Chabela Vargas, tríos, voces y guitarras. Cachirulo, La Caravana del Rock and Roll, Viva México. Gran colección de rock and roll. Época de oro de Agustín Lara. Si nos dejan, Antología de éxitos de Lupita D'Alessio. Pedro Infante. Diez increíbles discos en cada colección. Más de ciento cincuenta canciones en cada paquete y todas en versiones originales. Es algo que no puedes dejar ir. Llama al cero uno ochocientos siete seis siete tres seis seis y arma tu colección o llévate la que más te guste a un precio especial y de oferta. Trescientos noventa y ocho pesos. Sí, trescientos noventa y ocho pesos cada una. Pero eso no es todo. Orfeón te paga el gasto de envío. Sí, el gasto de envío es gratis hasta la puerta de tu casa. Esta oferta es por tiempo limitado. Así que llama y solo pagarás el increíble precio de trescientos noventa y ocho pesos por cada una. Llama ahora mismo al cero uno ochocientos siete seis siete tres tres seis seis. Y si tu llamada es de las afortunadas, te llevarás un regalo sorpresa. Es calidad Orfeón. Y no me queda nada más que decirle que salud. El chile en hogada. Su historia comienza cuando en mil ochocientos veintiuno Agustín de Iturbide pasó por el estado de Puebla el día de su santo. Por lo cual fue ofrecido un gran banquete en su honor. Fue entonces cuando aparecieron los exquisitos chiles en hogada, cubiertos por diminutos granos de granada acompañados de perejil. Entre los veinticinco ingredientes que dan vida a este platillo, aparecen todos los colores de nuestra bandera nacional. Con Radio Fórmula, México siempre está cerca de ti. El Grupo Fórmula. Nos preocupa lo que te preocupa. Radio Fórmula Yucatán. Informativo al interior, al interior. Con Manuel Cahuich Verde. Bueno, regresamos siete de la mañana, veinticuatro minutos. Si es que ayer domingo les decíamos que fue un domingo ajetreado desde la mañana con la carrera de Falco y después con un desayuno en el siglo veintiuno. Javier Martínez, que es el director de Actívateica, a partir del día de hoy estarán colaborando en el ámbito de los deportes. Javier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio. Domingo ajetreado, ¿no? Así es, así es. Desde las siete de la mañana. Así que estuvimos muy activos el día de ayer, muchas actividades deportivas y una muy importante para nosotros, para los yucatecos en general, fue la entrega de estímulos económicos a los deportistas, a los que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional, recién concluida el mes pasado, a principios de este mes. En donde el gobernador, pues, cumplió su promesa. Oye, pero además, no solo cumplió su promesa, ¿no? Sino que hizo algo que decíamos ayer, platicaba una de las niñas, Cecilia, decía, bueno, es que nos compromete el gobernador porque anteriormente se daban cuatro mil pesos por una medalla de oro, la segunda dos mil y la tercera tres mil, o sea, no se iba el precio real de cada medalla y hoy las cosas cambiaron. Tengo la línea telefónica, Juan Sosa, puerto, director del Instituto del Deporte. Juanito, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días a todos, el auditorio. Muchísimas gracias, Manuel. Oye, platicaba Javier que ya estuvo ayer en el desayuno. ¿Qué cosa, no? Cuando hace este anuncio el gobernador, ¿tú ya lo sabías? Bueno, este, hasta unos, un día antes, este, hubo el acuerdo del gobernador, el señor Rolando Zapata. Bueno, ya digo que es importante pagar a tiempo y, este, y, 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 incrementar también esa, este, 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 el efectivo en cuanto a las medallas, el económico. Yo creo que todo el esfuerzo que ha hecho durante el año, como él decía, y eso lo comentó hace un mes y hasta un día antes, me dijo, sí, siempre, si, ¿sabes qué? Hay que apoyar a sus muchachos, hay que motivarlos para que sigan adelante y, la verdad, todo el esfuerzo que ha hecho en todo el año, yo creo que es meritorio aumentarles también, este, en cuanto al paro de las medallas, las cantidades diferentes, oro, plata y bronce. Muy buenos días, don Juanito, le habla Javier García. Buenos días, Javier, mucho gusto. Pues aquí, platicando precisamente con Manuel, aquí hay, acaba de mencionar algo muy importante, el compromiso, don Juan, el compromiso que hace el gobernador con los atletas y el compromiso al que están, quizás no obligados, pero sí, de alguna manera, valga la redundancia, comprometidos los atletas, ¿no? Con este incentivo, con este esfuerzo que está haciendo su gobierno, el gobierno de Rolando Zapata, para apoyar el deporte. Así es, mire, desde el abanderamiento, él se comprometió al gobernador, pensaban que es un deportista y quiere transformar el deporte en el Estado, se comprometió en que, ya había comentado de que, regresando a los medallistas, en tiempo y forma se les iba a pagar, no quería esperar que pasara mucho tiempo en pagarles, para que también ellos estén motivados, estén frescas, frescas los resultados, y su autoestima de los muchachos sigue adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Que él dijo, antes de concluir el mes, necesito pagarles, darle sus estímulos económicos a esos deportistas. Y él cumplió el día 30, y cuatro puntos muy importantes que él le había comentado. Primero, en tiempo, fue a pagar el día 30, contento de los padres y familiares. En segundo término, ¿qué hizo? El aumento al pago efectivo a cargo de las medallas. Por ejemplo, en la medalla de bronce a mil pesos, lo incrementó a mil quinientos, en tercer lugar. En la medalla de plata era dos mil, lo aumentó a dos mil quinientos, y en la medalla de oro, el primer lugar, de cuatro mil, pasó a cinco mil pesos. Esto es un incremento que, pues, es importantísimo para los muchachos, que hay muchos compras, los tenis, ropa deportiva, transporte, los ayudarían mucho. Y el otro sentido es de que, acuérdense que un niño cuando vean las tres medallas, uno de pesas, por ejemplo, cuando vean las tres medallas, las primeras son una cantidad de la segunda, 50%, la tercera, la 25, lo que decía Manuel Cabezas un momentito. Pero, él dijo, no, vamos a pagarle al cien por ciento, a los niños, lo merecen, la verdad, han peleado, van al norte a luchar contra ellos. Yo creo que es importante, no es tanto, pero yo creo que es algo para motivar y incentivar a estos muchachos del entrenamiento. Oye, imagínate, hubo atletas que se llevaron veinticinco mil pesos, las niñas de gimnasia rítmica, cinco medallas de oro, la que entrevistamos aquí, Juan. El caso de Jael, 15 mil pesos. Y esto, es lo que decía Javier, compromete a los atletas a dar el doble de ellos. Ayer también dijo algo el gobernador, te voy a poner un audio, director, si me permites, cuando habló sobre, y hay que decirlo, el pésimo desempeño que tuvieron las asociaciones en cuanto a conjuntos, a juegos de conjunto, el caso del básquetbol, del vólibol, del béisbol, etcétera. Dijo el gobernador, le preguntamos, ¿qué opinaba sobre esto? Esto fue lo que dijo el gobernador acerca de los deportes de conjunto. Efectivamente, pues, ahorita nos ha dado una gran satisfacción estimular a nuestros atletas, a nuestros medallistas. Hoy les hemos entregado sus estímulos económicos correspondientes a sus medallas, pero de igual manera estamos entregando nuevo parque vehicular para el centro de alto rendimiento. Y, pues, vamos a apoyar. De igual manera estamos revisando con el ITEI, estamos revisando, pues, todas las estrategias a seguir, los métodos para garantizar que en las próximas Olimpiadas Yucatán siga teniendo una participación muy exitosa. Y, pues, en términos generales, apoyar muy fuerte a todo el deporte. En todos los deportes, tanto individuales como conjuntos, se está haciendo la revisión y encontrar las estrategias que nos permitan avanzar en todas las disciplinas. Oye, director, y otro punto que atacó el gobernador y me parece, me parece que hacía mucha falta es la situación del seguro médico de calidad a aquellos, a algunos atletas que se lesionaron que desafortunadamente no llegaron a una Olimpiada. Y esto dijo el gobernador acerca del seguro médico. Son parte de los temas que están analizando. Ahora está iniciando propiamente el ciclo con miras a las próximas Olimpiadas. Por eso quisimos entregar estos estímulos este mismo mes. No hay que perder de vista que a principios de mes concluyó la Olimpiada. Y, bueno, nos comprometimos a entregar los estímulos el mismo mes para marcar de alguna manera el inicio del siguiente ciclo. Y es parte de los temas que están analizando. Bueno, buen evento el de ayer, ¿no? Sin duda, sin duda, Manuel. Y, bueno, otro punto, don Juan, es las camionetas y el autobús completamente equipados y modernos que les urgía a los muchachos de los centros de alto rendimiento. Eso es importante. Qué bueno que lo comentó. Mira, eso sí es, lo había comentado el gobernador. Yo le había informado de la problemática que existiera en el centro de alto rendimiento deportivo, el parque vehicular. Sí, sinceramente, esos camiones han estado mucho tiempo en administración, reparación de los autobuses. Y ya lo tomó, ya me había comentado como tres, seis meses, que con él sabe que sí urge porque no es que tengamos algún problemito o algún accidente con los vehículos. Y él comentó, hace un mes medio, ¿sabes qué? Mira, sí, debemos, tenemos que verlo. Yo tengo que ver si veo vehículos para hacer un movimiento, un cambio en el parque vehicular. Y, efectivamente, el viernes me habló y platicamos. Y, ¿sabes qué? Vamos a preguntarlo. Y yo, el domingo, de una vez, vamos a entregar. Yo pensé que era un vehículo. Y cuando me dice, pues, son las tres, vamos. Y, aparte, el camión, todos son nuevos del último modelo. Y las tres camiones con aire acondicionado, acondicionado el camión, hoy le van a poner su aire acondicionado. Yo creo que, la verdad, los padres de familia, los entrenadores, cuando vieron la noticia, pasaron un video allá y salieron a la puerta, vieron los vehículos, la verdad, muy contentos. Así es. Cuando yo le anuncio, el gobernador, felicitatora. Oye, Juan, lo que falta es que se pongan las pilas los entrenadores, ¿no? Algunos entrenadores que se han desagenado un poquito de sus atletas y los presidentes de la asociación. Digo, con este apoyo económico a sus atletas, con este apoyo en cuanto a la cohesión terrestre y lo demás, que creo yo que vienen cosas buenas para el deporte en Yucatán, me parece que todos deberíamos de comprometernos seriamente con el deporte y ya dedicarnos a chambear al 100%, ¿no? Así es. Es un reto muy importante. Yo le he comentado, yo le he hecho una reunión con ellos, tanto presidentes como tú, Ismael, entrenadores, inclusive los atletas y los administradores. Yo creo que ahora sí vamos a enfilarnos todos. Ya no hay pretexto de que no podamos que algún problemita. Yo creo que el gobernador ya hizo bastante con los padres de familia, ya dio su parte. Ahora nos toca nuestra parte a todos los que estamos dirigiendo a los atletas. Mi querido amigo, te mandamos un abrazo. Gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Manuel. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Estás corriendo? Gracias. ¿Estás corriendo? ¿Perdón? ¿Estás corriendo? ¿Estás en el estadio o no? No, no, no. Acabo de regresar y correr un temprano. Voy a correr aquí, en la unidad. Acá regresa. Gracias, Juan. Muy amable. Buenos días, Manuel. Mucho gusto. Gracias. Desde las 5 de la mañana se va a correr. De 5 a 6 corre con el gobernador. Sin duda. Sin duda, don Juan Sosa es una persona muy activa. Sí, la verdad, como la gente activa. Te vamos al corte. Regresamos. En minutos tendremos todo lo que sucedió ayer en Deportes. Regresamos. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. DTV por Sky te da 46 razones para sonreír. Porque tiene para ti los 46 canales más vistos de México. Incluyendo Televisa y T de Azteca. Para que no te pierdas el fútbol y las novelas. Pero la diversión nunca termina. Tu familia también disfrutará series, caricaturas y mucho más. Con audio y video 100% digital. Y lo mejor es el precio. Solo 169 pesos al mes en prepago. Contrátalo ya al 5448 4040 o 01800 201 8770. Pide BTV a tu asesor Sky. Consulta términos y condiciones en www.sky.com.mx ¿Sabías qué? Los recién nacidos tienden a enfriarse. Pero si les abrigamos demasiado, sudan mucho. Si sus manos y pies están fríos o un poco amoratados, es conveniente abrigarlos más. Y si suda por la parte del cuello y la cabeza, es que tiene calor. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-Mamá. Y seamos amigos en Facebook en De Mamá a Mamá. Para estar más cerca de ti, busca nuestros contenidos de radio y televisión en radioformula.com.mx. Sigue nuestras señales en vivo en tu celular y descarga nuestras aplicaciones para iPhone, Blackberry y iPad. Síguenos en Facebook y Twitter, arroba radio-bajo fórmula y radioformula en Facebook. Grupo Fórmula, tu contacto con las grandes personalidades. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Radio Fórmula Yucatán. Alguien que trabaja. Que te muestra el camino. Alguien que te tiende la mano cuando lo necesitas. Que te ayuda a levantarte. A ser escuchado. Alguien que te apoya. Que te hace saber que no estás solo. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este verano, el Conaculta ha preparado para ti música, teatro, danza, literatura, cursos, talleres, exposiciones y visitas guiadas. Descubre y disfruta todas las actividades que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realiza en sus espacios culturales y académicos, en sus museos y teatros. Entérate en conaculta. Conaculta.gob.mx Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Quieres conocer las tradiciones y costumbres de nuestro estado? ¿Quieres conocer la gastronomía y buscar sonajes más importantes? Entonces, acompáñanos todos los sábados de 11 a 12 del día con el 94.5 de frecuencia modulada. Tú puedes ser parte del programa. Llámanos a 920-688-93 y participa al interior de fin de semana. Un programa para enamorarse de Yucatán. Sintonícelo aquí, en Grupo Fórmula Yucatán. Radio Fórmula Yucatán. Informativo al interior. Al interior. Con Manuel Cahuich Verde. A siete de la mañana con treinta y ocho minutos. Regresamos con ustedes a punto de subirme a un caballo. Porque en lo que el caballo relincha, les voy a decir cómo mirar si su credencial del lector es buena o es mala. Pero antes de que me suba al caballo, tengo a dos invitados. Al contador. Es contador, así es. Raúl Ricardo González Gutiérrez, vocal de Registro Federal de Lectores en la Junta Digital 4 del IFE. Don Raúl, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también el maestro Hidalgo Armando, Victoria Maldonado. ¿Cómo estás, Hidalgo? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. ¿Me subo al caballo? Nos subimos al caballo. Antes de subir al caballo hay que checar si nuestra credencial está vigente o ya tenemos que cambiarla. Y es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. La primera forma que tenemos para saber es virar nuestra credencial, ver el reverso y checar si tiene el número 15 en la credencial. Si tiene el número 15, no hay que cambiarla. Si no tiene el número 15, tenemos que acudir a cualquiera de los 15 módulos en el Estado para renovar nuestra credencial. Si nos está escuchando en su automóvil, estación en ese lado derecho, por favor, y saque su… ¿Cómo va a ser Javier García en ese instante? Muéstranos, por favor, don Javier, su credencial. Désela a don Raúl para que cheque y don Raúl nos va a decir si esta credencial… ¡Terminando in el país! Que ya inteют loarian con la credencial… Masonๆ, díaz queremos verloz mejor ques entretenimos en los 7 libros y nos van a decir si ella jamáséré. ¡Qué sigue su Dopéts! residential en la Cerecha... De la 몇as anilla de los tres presencial hay que acófalo después.... ¡Ahí va a decir si esta es una porción en el 60 km o ala estábfto que va a decir se estáagem a religiousamentebbas. Y ya está. Son las 7 de la mañana 40 El tiempo es que no nos vamos a dejar la pausa Regresando tanto mañana y el de hoy 8 de la mañana 40 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Gracias. 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 Son estos tres documentos, hay una serie de opciones en cuanto a comprobantes de domicilio y en cada módulo también tenemos buzones de quejas y de sugerencias y en su caso felicitaciones y afortunadamente… Que hay muy pocas felicitaciones, ¿no? Ha sido bastante las felicitaciones. Sí, qué bueno, porque nosotros somos muy dados a criticar pero no a felicitar cuando las cosas van bien. Así es, pero afortunadamente en el caso de los módulos que tenemos en la Ciudad de Mérida pues hemos tenido buena aceptación por parte de los usuarios. Don Raúl, ¿qué le diríamos a la gente entonces que estamos a tiempo porque hasta a partir de enero ya empiezan a ser invalidadas esas credenciales, ¿no? Van a perder su vigencia a partir del primero de enero del siguiente año. Lo que es importante decirle a la gente es que estamos justo en el momento de ir a renovar la credencial. No es necesario esperar a que venzan los términos legales, a que se acerque la fecha de la siguiente elección, federal o estatal. Para que estemos yendo al módulo de atención ciudadana. Ahorita los módulos están ya brindando la atención, estamos con buena capacidad de atención, realmente el trámite está siendo muy rápido, independientemente de que el ciudadano haga o no haga cita, estamos tratando de atenderlos con la mayor... O sea, yo, por ejemplo, Javier va el día de hoy y ¿en cuánto tiempo tiene su credencial? ¿en una semana? En 10 días nos llega la credencial. O sea, 10 días naturales. Y ya puede... Mientras tanto, vamos a pensar que él tiene... ¿Esa credencial le sigue siendo útil? La credencial le sigue siendo útil, todavía es útil este año y no la van a recoger hasta que le entreguen la nueva. Correcto. Y en cuanto llegue la nueva se hace un intercambio, ¿es correcto? La tiene que entregar. Para que no... porque para que la gente piense, si voy me la van a quitar, luego ¿cómo hago mis trámites? Entonces, uno va, entrega la documentación que dijimos que es el... Acta de nacimiento, la credencial anterior o la credencial que está perdido vigencia y su comprobante de domicilio. ¿Por qué tengo que llevar mi acta de nacimiento si ya allá aparece mi fecha? Bueno, la Comisión Nacional de Vigilancia, el Consejo General del IFE, han sido muy cuidadosos en los requisitos para garantizar la confiabilidad de la credencial. Que es el motivo por el cual prácticamente en cualquier institución el documento de identificación idóneo y cierto es la credencial para votar. Y pues es uno de los requisitos que se nos... Sí, yo lo comento porque, digo, si ya tienen mis datos, solo voy a hacer un cambio. ¿Por qué tendría que llevar mi acta de nacimiento? Hay otra razón también. Estas credenciales nuevas ya desde hace algunos años incorporan la CURP. Esta incorporación de la CURP es un cruce de datos que se hace con el registro de población. De acuerdo. Para generar la misma CURP que el ciudadano ya cuenta con ella e incorporarla a los datos de la credencial, es importante presentar el acta de nacimiento de los ciudadanos, que se digitalicen los módulos. Es importante también decir, si van todos los originales, no nos quedamos con ninguno porque se escanean, se toman, se digitalizan, lo guardamos en archivo electrónico, obviamente garantizando la confiabilidad de los datos, pero es para incorporar los datos de su CURP a su nueva credencial. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos al maestro Hidalgo Armando, Victoria Maldonado y a Raúl Ricardo González. ¿Ustedes algo más que quieran agregar? Recordar esa invitación, ahorita prácticamente los jóvenes y mucha gente va a estar de vacaciones, antes de irnos de vacaciones pasemos unos minutos al módulo para tener ya actualizado nuestros datos. Raúl. Pues yo solamente reiterar la invitación, estamos a sus órdenes en los módulos, ojalá. Y miró a Javier y dijo, vea que había tu credencial, o sea, lo esperamos. Para que ya puedas tener la vigente, ojalá ya no tiene ningún número. Perfecto. Bueno, gracias a los amigos del IFE. Vamos rápidamente con lo que dice Carmen Navarrete Navarro, presidenta municipal de Tecash. Luego que recientemente hicieron un llamado para que las autoridades vuelvan los ojos al sur de la entidad, Carmen Navarrete dio a conocer que para ampliar el número de visitantes a la Sultana del Sur durante estas vacaciones, se va a colocar una tirolesa en la ermita de San Diego, allá en San Diego de Alcalá, en Tecash, y se va a invertir en la imagen urbana, así como en el mejoramiento de vialidades a sus zonas arqueológicas y naturales. ¿Qué más quisiéramos que el turismo fluyera fuertemente en Tecash? Estamos trabajando sobre ese tema, es importante, yo creo, para que pueda un municipio dar y tener las oportunidades de... La alcaldesa entrona de Tecash dijo que aunque este municipio no cuenta con la promoción que la distinga como destino de gran afluencia turística, el municipio cuenta con atractivos diversos que bien vale la pena visitar. Esperamos lo que siempre se ha dado, en Tecash la gente que sale de vacaciones es la que viene a descansar realmente. El turismo internacional, o sea, vaya, los gringos, es muy poquita la que nos visita. Sin embargo, bueno, hemos estado muy prendidos con varias fuentes de comunicación para hacerles sentir que hay cenotes, salernitas, hay varios espacios que pueden visitarnos o que pueden sentirse. La gastronomía, o sea, hay una serie de... la iglesia, lo arquitectónico que es, el parque, el parque con herradía francesa. Tenemos mucho que ofrecer, pero en eso estamos trabajando. Bueno, eso dice, la verdad es que hay cosas preciosas allá en Tecash que bien vale la pena. A ver, nos vamos ya, deporte, eso nos da tiempo de irnos con la de Ticul rapidísimo. Increíblemente, el alcalde de Ticul sale ayer a declarar el anuncio de la feria y presume 150 mil pesos va a invertir en el municipio. ¿Se imagina usted cuánto es esa cantidad? El colmo es que sale a hacer este anuncio, aunque este fin de semana los zapateros de Ticul vinieron y no a jugar fútbol, aquí en el Centro de Comisión del Siglo XXI, por su propia cuenta vino a hacerse promoción, aunque esto dice el alcalde sobre su feria. Te quiero presumir es que del 19 al 28 de julio vamos a llevar a cabo el 146 aniversario de la ciudad de Ticul, de que fue erigida como ciudad de Ticul, entonces yo invito a toda la gente que acuda, porque contamos con todas las facilidades, tanto de hospedaje, de transporte, pero más que nada le quiero presumir, cuando alguien visita una casa, normalmente arreglamos nuestra casa, entonces quiero presumir es que en Ticul estamos invirtiendo de 100 a 150 mil pesos, hasta 200 mil pesos, en arreglar todo lo que es nuestro parque, por igual nuestra explanada y nuestra concha acústica, cambiando todas las bancas, pintando las luminarias, todo, para que cuando nos visiten la gente pueda disfrutar de lo que es realmente nuestra ciudad de Ticul. Puedo comentar que tenemos fácilmente 50 expositores de calzado, tenemos como 25 expositores de bisutería y de ropa típica, tenemos como 15 expositores de artesanía, y tenemos fácil como 40 o 50 expositores de gastronomía, o sea que tenemos de 100 días 115 expositores, que nos van a permitir que la gente que nos visite, puedes disfrutar de toda la gama que puede ofrecer Ticul. Puedes encontrar muchísimas cosas, en primer lugar es el paraíso para las mujeres, porque ahí pueden encontrar calzado a muy buen precio, muy buen precio. Los deportes y sus protagonistas también son noticia. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí estamos estrenando segmento con actívate.com.mx, y bueno, les traemos lo acontecido este fin de semana en el ámbito deportivo, tuvimos ayer la carrera Falco, de 7 kilómetros, que salió de la plaza principal del municipio de Humán, directo al fraccionamiento de Insincap, esta es una carrera muy bonita, muy rápida, muy ágil, en la que cerca de unos 600 corredores participaron, los ganadores fueron Enrique Cerón, no es gran sorpresa, el campeón siempre ha estado presente en este tipo de competencias, y Alondra Cupul, que regresa después de un receso obligado por la maternidad, obligado por la maternidad, pero bueno, ya está de regreso Alondra, y de nueva cuenta se coloca en los primeros sitios de las principales carreras de Yucatán, una sorpresa fue ver al dueño de esta maquiladora, a Falco, corriendo con sus empleados, originalmente esta carrera se hace para los empleados de la maquiladora, que está en Insincap, y este año se abrió un poquito más a lo que es el ámbito general, a los competidores, a los corredores que no trabajan ahí, y pues la respuesta fue muy buena, muy buena en cuanto a la participación, la carrera, repito, muy ágil, muy rápida, siete kilómetros, mi amigo Manuel los corrió, los corrió, Estuvimos bonita carrera, muy rápida, muy interesante, y bien porque hacen promoción para los empleados de Falco. Sin duda, sin duda, promueven ahí la activación física, el deporte, y fue muy padre ver a las familias enteras, los trabajadores con sus familias, sus hijos, corriendo ahí los siete kilómetros de Humán, la mayoría vive por ahí en las cercanías, en Insincap, San Lorenzo, todo lo que compete al municipio de Humán, y bueno, pues los ganadores fueron Enrique Cerón, repetimos, y Alondra Cupul en las categorías estrellas, en la libre, y otro de los asuntos que tuvimos ayer en el ámbito deportivo, fue pues el triunfo angustioso de los Leones de Yucatán. Sí, diez a nueve, ¿no? Diez nueve, imagínate. Que hizo el que menos mal jugó fue el que ganó carreras. Yo creo que sí, porque desde el sábado, yo estuve en el partido del sábado, en la entrada quinta, ya estaba el marcador trece, trece cero contra los, contra Minatitlán, y bueno, ayer se, se metieron en camisa de once balas los Leones, pero al final, se alzaron con el triunfo, diez carreras contra nueve. Oye, otra nota importante de los deportes, fue lo que pasó ayer con los minis dos mil en Izamal, tres a uno, le ganaron al equipo, tres por dos, al equipo de Zapateros de Ticul, más de dos mil quinientas personas estuvieron en la ciudad de Izamal, nunca se había dado este caso, ayer inclusive el presidente municipal subió una nota, felicitando al equipo de Casa Javier, Minis dos mil Bajabar, ahora contra Potro Cieza, en busca del campeonato, la final comenzará este sábado, seis de julio a las cuatro de la tarde, en el estadio Alonso Diego Molina, de la unidad Tamanche, y luego regresan a Izamal, si no me equivoco, ¿no? Así es, así es, y eso es de la primera fuerza, eso es en la primera fuerza, este, Manuel, y pues, es muy, 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 muy bueno que en el interior del estado se esté dando este tipo de, de resultados, ¿no? Significa que se está promoviendo el deporte, se está promoviendo y hay mucho entusiasmo por, por participar, ¿no? Perfecto, gracias Javier por estar con nosotros y todos los días ya vas a estar aquí con Actívate, ¿no? Así es, así es. Todas las notas locales, Actívate, Actívate.com Gracias a todos por estar con nosotros, Javier García, bienvenido, nos vamos, soy Manuel Cobuch Verde, buenos días, que tengo un extraordinario lunes de frijol con puerco y su puch de tomate, adiós. Informativo.